Hola y bienvenidos. Estos 5 modelos llegarán en los próximos años y alguno tal vez no llegue, por lo tanto los datos que se han publicado son escasos, pero su belleza no les va a dejar indiferentes. Comenzamos con el que tenemos en pantalla desde hace unos segundos. En el top 5 tenemos este Dodge eléctrico Muskel Car que llegaría en 2024. Se trata del primer Muskel Car eléctrico, se calcula que superaría al modelo Hellcat. De hecho Dodge promete una potencia aproximada de 900 caballos. Algún medio ha llegado a publicar una aceleración de 0 a 100 en tan solo 2 segundos. Este eléctrico se construirá sobre la plataforma de un modelo Tesla. Pasamos al top 4, McLaren Solus GT 2023. Se trata de un vehículo que nació en las pistas virtuales para los aficionados al motor de la vida real. Se fabricarán solamente 25 unidades en el Reino Unido. En este caso se trata de un vehículo que solo podríamos disfrutar alquilando un circuito, no en la calle. Aunque de todos modos lo tendríamos que disfrutar de forma individual porque solo cabe una persona. Aún así tendremos que reconocer que es bellísimo, lleva un motor V10 5200 gasolina, desarrolla 829 caballos a 10.000 revoluciones por minuto, lo contempla un 0 a 100 en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Llegamos al top 3 y aquí empiezo a ponerme contento con el Mitsubishi Eclipse de próxima generación. Sí, es cierto que de este modelo solo tenemos algunos renders y posibles diseños en los que encontraremos detalles como piezas en fibra de carbono o simulación de esta y como en todo superdeportivo unas ruedas de 20 pulgadas para arriba. Ahora bien, lo que sabemos del modelo anterior, la cuarta generación, es que equipaba un motor 3800 pero desarrollaba únicamente 265 caballos. La nueva versión debería de superar con creces esa potencia. Pasamos al top 2 y este modelo sí que saldrá al mercado y supuestamente será el último Ford GT. Eso sí, se va a despedir a lo grande con esta edición especial que solo podrá conducirse en circuito. Se llama Ford GT 40 MK4, vaya con el nombrecito. Como ya vemos, su aerodinámica es preciosa y extrema, lleva un motor gasolina V6 EcoBoost, rinde 800 caballos de potencia y su 0 a 100 debería de estar próximo a los 2,6 segundos. Ahora bien, ¿queréis tener uno? Pues solamente se fabricarán 67 unidades de forma totalmente artesanal y están todas valoradas en 1,7 millones de dólares, millón y medio de euros más o menos. Antes de alcanzar el número 1, si quieren colaborar con el canal, pasaros por la descripción de este vídeo. Tenéis canales de películas y series totalmente gratis con Amazon a través de nuestro enlace, además de otros productos. Llegamos al top 1 y en principio no me quiero emocionar demasiado con las imágenes porque este render no tiene confirmación de la compañía, ni muchísimo menos. Pero, en mi opinión, el Chevrolet Corvette es el Ferrari norteamericano. Sí, he dicho Chevrolet Corvette. Os pongo una imagen rápida del modelo de 2023 porque en rojo queda especialmente llamativo. No me digan que no es bonito y aún más si tenemos en cuenta su ajustado precio de entre 60.000 y 70.000 dólares, cifra aproximada en euros. Estos serían los precios de partida en Estados Unidos porque en Europa he llegado a encontrar algún modelo Corvette Stingray por más de 150.000 dólares, aunque desconozco si ese modeló era una edición especial o simplemente full equip. Es cierto que hacia el año 2000 estos coches en el interior eran puro plástico, pero a día de hoy han mejorado mucho su calidad en cuanto a materiales. Dejadme un buen like si aún no lo habéis hecho y si sois nuevos, suscribiros. Nos escuchamos muy pronto. Gracias.